Buenas tardes Don Barra, a ver cuéntenos qué movimiento anda y en qué lugar se encuentra. Pues ahorita aquí nos encontramos en la playa de Metalillo, estamos con unos amigos que muchos amigos nos conocen, allá estamos con ellos, hemos venido a disfrutar aquí del mar, de esta rica playa, el atardecer ya está aquí en el Salvador, mire cómo está acá. Bueno, estamos enfocando que es el atardecer, verdad, que esto es una belleza, verdad, es un regalo maravilloso que Dios nos ha regalado, verdad, no, pues como podemos ver, entonces vamos a ir, verdad, más allá, pues a conocer a los amigos, ahorita que va a agarrar un cangrejo los barros. Mira a agarrar un cangrejo que no llegué a agarrar uno, pero me muero, yo, casi la esposa, me muero, sí, o no le creo. Miren que es mal, más bravo, muertes duro. Sí, demasiado. Ah, bueno, sí, vamos a ver, vamos a ir a presentar allá también a los amigos, verdad, con los que se encuentra paseando en la playa de Metalillo, verdad. Ah, bueno, pues vamos a ver aquí el atardecer, está muy lindo todo eso, verdad. Hola, hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal, cómo están? Bien, bien. Oh, pues, ¿dónde se encuentra paseando ahorita? Ah, aquí rascando el hoyo. Sí, sí. Está sacando punches. Punches me sacaron. Ah, bueno, eso es bueno. Sí. Sí. Se pone el arroz, se pone rico y se pone decimales para los niños. Ah, no, ven. Así como yo, me queda bien el son. Ay, porque el niño no va a poder cantar. Ah, jajajaja. Puede ser. Como pueden ver, aquí andamos con los amigos, aquí andamos con la tarde. A ver, por ahí andamos. Hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bien, bien, bien. Ah, qué bien. Me alegro. Si no quiere bañar, dice que no hay agua. No hay agua. Don Barro dice que la muchacha no se quiere bañar porque no hay agua, dice. Hasta aquí llega el agua del mar. Sí. Si, nada, ya están aquí, ya están demasiado grandes. Y hasta aquí llega el mar. Acá llega el corte. Bueno, ahí está. Marvin, hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues ahí se ve el corte, ¿verdad? Y pues andamos aquí en un pequeño convivio con El Salvador online. ¿Verdad? Ah, bueno, ¿se va a ir a bañar? Sí, lo voy a bañar porque me voy a llenar todo de arena, como meto la cabeza en arena. Ah, bueno. Para buscar los cangrejos. Sí. Ah, bueno, pues. Usted mete la cabeza para agarrar los cangrejos. Mira, está el marito muy bueno para los niños que no pueden caminar. Se les echan, o sea, que ellos se quiebran y se les echan a la rodilla a los niños. Para que ellos puedan caminar porque hay niños que llegan a tres años y no pueden caminar. Y pues, yo llegué como a tres años y medio y no podía caminar. A mí lo que me hicieron, que me hicieron muy en la tierra para poder maticar de los pesitos. Y no podía caminar. Sí, sí, ¿verdad? Este es el secreto, ¿verdad? De los caballeros, ¿cómo se llaman? Caballeros. Ah, son los caballeros. Venga, los amigos, ahí los caballeros. Ahí es chiquitito, ¿verdad? Ahí está chiquitito. Ahí va, pero ahí va. Sí, le voy a cerrar la cueva porque no se meten luego. Este es el secreto, ¿verdad? Que es un barra que le ponen a los niños chiquititos. Para que caminen más rápido, ¿verdad? Ahí es el más duro, mire. Aquí es el más duro, mire. Érrese, pues, vamos a ver la listeza. ¿Cuál va a bajarín? ¡Érrese, grande! Es que sea un ajalín. Sí. No, es un caballero. No, es un ajalín. Caballero igual a yo. ¡Ay, me mordió! Nos marro anda jugando con el caballero. La sangre le sacan a uno. Sí, muerden duro. Se mordió ese, parece. Sí, como podemos ver, los barros disfrutan lo que es. La arena en la playa, ¿verdad? Ahí está con este compañero jugando, ¿verdad? Amigo, ¿verdad? Es el amigo jugando. ¿Y cómo se la anda pasando, don Farro? Se la anda pasando la maravilla, disfrutando. Entonces, todo el tiempo que uno viene al mar, pues, yo el día viento en las delicias. El mar está cerca, pero se sabe que a veces uno por hacer una inteligencia no puede ir al mar, pero hoy sí, estamos disfrutando. Venimos desde como a las 12, casi a la 1, aterrizamos aquí a Metalillo. Y aquí estamos, encontrando que los amigos están bien en el exterior. Disfruten del movimiento que andamos haciendo por acá. Y dos barras, sigue el movimiento como siempre, con todos los poderes. Y gracias a todos los compañeros que me están apoyando de corazón. Que Dios les bendiga a todos. Y aquí estamos, con todos, como siempre. Fija hacia adelante, con la frente en alto, viendo hacia arriba, que todo es posible en esta vida. Y vamos a seguir luchando por la injusticia. Sí, ¿verdad? No, pues, como podemos observar, pues, lo que hoy van a disfrutar en este video, queridos suscriptores y suscriptoras, es este bello paisaje del atardecer en la playa, ¿verdad? Esa es una belleza que Dios nos va a... Ay, pues, por allá van las gaviotas se llaman, ¿cómo se llaman esas? Los alzajuanes. Ah, alzajuanes, dice, pues, ahí van. Ah, van pelícanos, también les dice, dice. Sí, pelícanos. Ah, pues, son pelícanos. Ahí van, como podemos observar. Ellos comen solo pescado. Ah, ellos comen solo pescado, igual que nosotros. Ellos se mantienen allá a la orilla de la reventación. Como vi. Te pido de ti, a que el niño, cuánto pescado a la noche. Sí, ¿verdad? Ay, qué belleza, qué bendición, ¿verdad? Ajá. Yo miré que el niño le hacía así, así, del mar. Y dije yo, ¿será que alguna ballena, alguna foca agarró hasta el niño? Dije yo, no, pues, era así la multitud, el pescadito. Sí, quizás agarró como una media arroba o arroba. Como la arroba o las dos arrobas. Porque el pescado fresco pesa más. Sí, verdad. Y así fue tan hasta que agarró el niño. Sí, agarró bastante, sí. Ahí nos viene, no, porque bendición, ¿verdad? Disfrutamos la playa. Sí. Feliciosas y hermosas que tenemos aquí en San Salvador. Dios les gracias a Dios por darnos otro día más. De movimiento. Y saludos a todos los amigos. A sus saludos, al amigo José Luis Pibarro. Al amigo José Luis Chalmín. A las de Alejandra Botella. A todas mis amigas, Mariquita. La niña Señora Romero. A los amigos de Suecia. Y también al amigo, al príncipe Rastata de Jamaica. Bendiciones, amigo. Y gracias por ese apoyo. A Rastata voy a poner Rastata. Para que vea que uno va a estar aquí de Rastata. Con todos los poderes. Ya va a ver. Yo uso también Rastata. Y pues, yo creo que él es un Rastata de verdad. Yo soy, digamos, como que yo sí puse Rastata. Pero, no tengo el pelo así, pero tengo una peluca que Rastata. Ah, bueno. ¿Está bien, don Barra? Sí, no, porque bien. Sí, están los árboles de coco. Y además los pelicanos, dice don Barra, ¿verdad? Y los cocos también, ¿verdad? Que los podemos observar ahí, ¿verdad? Ah, pues ahora vamos a ver cómo don Barra. Sí. Cómo don Barra va a meterse lo que es al mar, dice, ¿verdad? Él se divierte cuando viene aquí, ¿verdad? Pues como dice, ¿verdad? No es de todos los días. Entonces, pues, lo tiene cerca, ¿verdad? Pero, pues, no, por algunas razones, ¿verdad? No podemos venir todos los días por acá, ¿verdad? Entonces, vamos a observar ahí que él anda disfrutando lo que es el bañuario ahí del mar, ¿verdad? ¡Ten cuidado! Don Barra, pues, es algo peligroso, ¿verdad? Porque, pues, este... Sí, no se ve, no Barra, ahí apareció, ¿verdad? Reapareció ahí, ¿verdad? Y, pues, ahí anda él muy felizmente disfrutando, ¿verdad? De lo que es bañarse en el mar, que, pues, eso se disfruta, ¿verdad? Yo le tengo un poquito de miedo, ¿verdad? Pero, pues, este... Sí, igual me baño también, pero ya me ha pegado mis sustitos ahí. Una revolcadita, decimos. Pues aquí, saluditos, bendiciones, este... A todos nuestros queridos suscriptores. Como podemos ver a Don Barra va muy a lo hondo, lo veo yo. Ya está medio aflicción ya. De que se vaya muy a lo hondo, ¿verdad? Pues ahí anda él disfrutando, pues ahí anda nadando, ¿eh? La horita, ¿verdad? Y, como les decía, pues, está muy bello el atardecer, ¿verdad? Pues ya hoy se ve que ya, pues, como decimos, el tío sol se nos va a ocultar, ¿verdad? Está bellísimo. Y, pues, gracias por ese lindo apoyo, por esos comentarios. Gracias infinita, ¿verdad? Se les agradece de corazón, como dice Don Barra, ¿verdad? Y, pues, muy felices de estar muy contentos, dice él, porque, pues, ya casi vamos a llegar a...